La Comunicaciones con Carl Sten, él es el director ejecutivo de Yo Público. Hay una nueva estrategia para quienes quieren ser escritores y quieren dar a conocer su trabajo. Quizás a veces es muy difícil publicar algo que usted quiere publicar porque ninguna editorial le hace el servicio. Usted tiene que garantizar que va a vender libros para poder que le publiquen su trabajo. Pues bueno, hay una nueva estrategia ante la modernidad y la era digital. Pues Yo Público, se trata de una alternativa para que usted ya conociera a través del Internet sus trabajos literarios. Carl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitación. Buenísimo, hijo. Bueno, señor. ¿Por qué no le explican a los oyentes de Colmundo de qué se trata su propuesta para publicar en Internet los trabajos literarios? Bueno, nosotros sabemos que hay mucha gente, muchos autores que les gusta a escribir y publicar, pero no todos tenemos la oportunidad para publicar con un editorial porque también los editoriales tienen una limitación. Entonces, hace unos años empezamos a investigar cómo podemos ayudar a los autores para que ellos también puedan publicar con su propio cuenta. Y ahí empezamos con Yo Público, que hoy día está ofreciendo un servicio donde no solo ayudamos a convertir los archivos que tiene el autor, pero también distribuimos a todo el mundo a más de mil tiendas y sesenta y cinco mil bibliotecas en un precio muy económico y muy fácil y muy transparente. Señor Carlos, muy buenas tardes. Esta iniciativa, naturalmente, beneficiaría a muchísimos jóvenes que hay en el país que se dedican a la lectura y a la escritura. ¿Cómo hacer para que ellos puedan también participar en esta convocatoria y sus cuentos, sus historias sean conocidas? El parte más fácil es entrar a Yo Público.net y de ahí registrarse. Ahí nosotros recibimos sus nombres y empezamos a ayudarles como guías cómo ellos pueden tener éxito con sus obras en Amazon, iTunes, Barnes & Noble, Pobo, y cómo ellos pueden vender sus obras y ganar regalías atrás en la Internet. Bueno, realmente publicar, pues a veces se publican libros y se venden muy pocos y que los lean también. Eso realmente, lo importante es el mercadeo que pueda haber detrás del trabajo y la editorial también te ayuda mucho en eso, abrir espacios, llevarlo a eventos importantes y de esa manera se da a conocer un texto, un libro. Pero en el caso de Yo Público, ¿cuáles son las ventajas o qué me garantiza a mí que lo que yo voy a publicar ahí en esa red virtual se va a ver, se va a conocer y va a ser leído? Mira, una vez que el libro ya está arriba en los diferentes tierras, ahí empieza el viaje. Pero claro, el autor no solo puede dejarse en la sopa y pensar ahora llegan los millones de pesos a su cuenta, porque así no es. Un autor, si tiene editorial o no, debe trabajar. Pero claro, ahora el autor ya trabaja un poquito más para agradecer a sus amigos, sus redes, que ahora el libro ya está. Y él puede hacer varias cosas. Él puede hacer un blog donde él le escribe todos los días, invita a la gente a conocer el tema y de ahí vender su libro directamente. También atrás Facebook y otras redes sociales, hablar sobre el tema y su libro y empezar de esa manera a vender su libro. Además, si tiene un presupuesto, puede usar Google y Facebook Ads para promover su libro todavía más. Y poco a poco ya llega la gente y ojalá la gente le gusta su obra, tanto que lo compra y lo recomienda a otros. Y de esa manera puede salir como un gran éxito. Hemos visto con 50... ¿Cómo se llama? 50... ¿Cómo se llama? 50 Shades of Grace. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? 50 Shades of Grace. No, el libro. El libro. ¿El qué? 50 Shades of Grace. Ah, 50 Shades of Grace. Sí. Este libro, por eso, la señora quería publicarla atrás de una editorial y nunca llegó a publicarla porque nadie estaba interesado. Y ahí hizo su propio trabajo para publicarle atrás de una red similar a nuestro. Y hoy día ha vendido 9.7 millones de libros e-books. En este serie, pero donde las regalías que ella recibió son en promedio 50%. Entonces, en esa manera, pues eso es un punto de gran éxito. Pero hay más gente todos los días que empieza a ganar y trabaja duro para promover su propia obra. Sí, pero también hay otras situaciones que muchos, aunque vender libros no es que llene mucho, no da mucho dinero, pero sí quien publica en la red tiene posibilidad de ganar algo de dinero. Bueno, claro, no es todo lo que ganan. Y la verdad, hay también autores que no escriben y publican libros para ganar plata. Solo para expresarse. Es una cosa. Y otros profesionales que quieran mostrar, ellos saben algo sobre un tema especial y después a salir y ofrecer charlas sobre estos temas. Y en esa manera, gana y empieza a vender más libros. Bueno, pues el señor Carlsten, director ejecutivo de Yo Público. Muy amable, gracias por estar en Conmundo Noticias. ¿Qué va a ser buen día? Muchas gracias y por favor a todos los que están interesados. Entra a YoPúblico.net y vamos a ayudar a todos los colombianos que están interesados a publicar su libro. Así que Carlos, aquí tienes la oportunidad. Extraordinaria, sí, extraordinaria esta iniciativa. La conozco de muchísimos menores de edad que se dedican a escribir. En el caso particular de mi hija Alexandra, ella es una lectora consumada, escritora también. Tiene muchísimos cuentos con los que ha participado y afortunadamente ha ganado. Pero no tiene dónde publicarlos, dónde llevarlos para que la gente los conozca. Extraordinaria esta iniciativa de YoPúblico.net. Pero menos más que ahí no lo piratean porque se saca un libro y a los 10 minutos que está en el mercado, ya hay una publicación por todo Bogotá y la policía no lo necesita. ¿Por eso es que no ha escrito un libro sobre todas sus crónicas? No, no, porque para que me lo pirateen, mejor no.